Hola de nuevo chicas y chicos. Comenzamos en esta sesión el tema de organización y crecimiento en el cual vamos a estudiar los recursos productivos, las posibilidades de producción, el crecimiento económico, los distintos sistemas económicos y el flujo circular de la renta. En esta primera sesión vamos a hablar de los recursos productivos y de la renta. Vamos ya vimos en el tema pasado, la actividad económica más importante es la producción y hemos de indicar que ésta está condicionada por los recursos productivos que la empresa tenga disponibles. Por tanto, podemos definir los recursos productivos como los elementos básicos que se emplean para la producción y distribución de bienes y servicios. En esta tabla podemos ver una clasificación sencilla de recursos en la que vemos por un lado todos los recursos procedentes de la naturaleza como la tierra, los minerales, recursos del mar, etcétera, la mano de obra remunerada que obviamente contempla el trabajo físico y o intelectual y todos los bienes de capital que utiliza la empresa, tanto capital físico como capital financiero. Como ya imaginaréis, los recursos productivos pertenecen inicialmente a las personas y éstas los venden o alquilan a las empresas a cambio de la correspondiente remuneración o pago. El precio que se paga por la utilización de un recurso productivo durante un tiempo es la denominada renta, que recibe otras denominaciones según se remunere un recurso productivo u otro. Como podéis ver en este gráfico, la remuneración a los recursos naturales como la tierra se denominan alquiler. El pago a la remuneración de la mano de obra son los salarios y finalmente la remuneración que se paga por el uso del dinero son los denominados intereses. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien los conceptos nuevos que hemos visto y resolveremos vuestras dudas el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todas por su atención. Hasta la próxima sesión.